En esta presentación vamos a hablar de uno de los muchos proyectos que ha llevado a cabo la organización internacional sin ánimo de lucro llamada Pure Earth. Esta organización dedica su tiempo a resolver problemas de contaminación en países con bajos o medios ingresos, aquellos en los que más peligra la salud humana. Desde su creación, en 1999 ha completado 110 proyectos en 27 países diferentes, ayudando millones de personas y convirtiéndose en líder de la limpieza global de contaminación tóxica. A la derecha podemos ver la localización de su sede principal y su información de contacto, mientras que a la izquierda tenemos un mapa con la ubicación de sus proyectos terminados en verde y en proceso en color naranja. Sungaijit está localizada a 31 kilómetros de la capital Bakú y cerca del mar Caspio. Con una población de 308.700 personas y 83 kilómetros cuadrados, es la tercera ciudad más grande de Azerbaiyán. Fue nombrada el sitio más contaminado de la tierra por el grupo medioambiental americano Blacksmith Institute en 2006 y fue colocada en la lista de lugares más contaminados del mundo por la revista Time en 2007. La antigua base industrial soviética contaminaba el entorno local con sustancias químicas que llegaban a la playa tal y como vemos en las imágenes de la parte inferior. Estas sustancias incluían desde contaminantes orgánicos persistentes hasta metales pesados y productos del petróleo. Los contaminantes persistentes más tóxicos encontrados en el sitio en altas concentraciones fueron benzopireno, benzeno y PCBs. El último estudio de contaminación del sitio fue realizado conjuntamente por Socar y Pure Earth en 2014. Las tasas de cáncer de Sungaiit son de un 22 a un 51% más altas que las tasas de incidencia promedio en el resto de Azerbaiyán y las tasas de mortalidad por cáncer son un 8% más altas. Pure Earth trabajó con grupos locales interesados y creó asociaciones con los ministerios pertinentes para limpiar los contaminantes del sitio. Esta limpieza de la playa es el primer proyecto que esta organización ha realizado en el país. La población afectada era de 10.000 personas, de los cuales 2.000 eran niños de menos de 6 años. El proyecto comenzó en mayo de 2014 y finalizó en mayo de 2015 y se desenterraron más de 600 metros cúbicos de arena y suelo contaminados que se llevaron a un vertedero donde ahora se encuentra contenido de manera segura. Posteriormente se introdujo un relleno limpio y se aplanó con una excavadora. Para estabilizar el suelo arenoso y prevenir la erosión se plantaron varios árboles y arbustos y se instaló un sistema de riego especial para asegurar el éxito de las plantas. El coste total del proyecto fue de 120.000 dólares. Y con esto concluimos la presentación de uno de los proyectos más interesantes de esta importante y necesaria organización. Espero que os haya gustado.